¿Qué tal profe? ¿Qué tal? Buenas Buenos días, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Último, ¿no? ¿Tení más? ¿Ya no hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? Último, ¿no lo es? Por favor, un posadito, por favor Gracias, chau ¿Puedo ocupar las cosas de la cocina? Pertelen, ¿no? Gracias. 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 Suerte. Tío, nos vemos. Carlos, ¿qué tal? Carlos, suerte. Suerte.